segunda opción de la casa y que creen un poquito triste porque no está al alcance de mis manos bueno no de mis manos de mi bolsillo resulta que los pagos están carísimos aquí para una casa ya mi corazón se me estaba alegrando que yo dije ojalá ojalá que si yo pueda agarrar una casa de estas y no esperense cuando vamos entrando adentro esta estaba más chula que la otra era exactamente como yo le he soñado que sea blanco y negro y que tenga la cocina así exactita es como yo siempre la había querido yo dije arrajarse a su rancho chula usted tiene que seguir luchando por tener una casa así para sus hijos y yo dije yo voy a ver cómo le hago pero la vamos a tener que aquí donde yo vivo mis chulas pues las casas son caricisísimas ya me han estado diciendo no pues son rájate para lado de chicago son rájate para lado de texas son mucho más baratas pero la cosa pues es de que allá cae nieve y pues uno como que no está acostumbrado a ese telebrejero y estaba la yardita y qué creen esta casa ya tiene hasta asador ahí pasar su carnita asada cada ocho días cada domingo salirme con los hijos y echar ahí los pedazos de cuero a dorar esta es la parte de abajo y ese es el primer baño y tiene como un tipo estudio el cual como yo les digo yo esto los haría un cuarto porque pues como tengo cuatro hijos pues me serviría más de un cuarto ahí viene otra cosa que tampoco no me sigue gustando porque las hacen de dos pisos todas porque no hacerlas de un piso así parejitas porque les digo cuando uno ya esté viejillo cómo vamos a subir para la parte de arriba esta está más grande y mire me lo lengas porque tiene otra sala de estar pues de descansar acá en la parte de arriba la cual yo sigo diciendo que será otro cuarto para mis hijos porque pienso tener otro hijo más tengo cuatro pero pienso completar unos cinco ahí estaba la primera cámara dijo el envoltorio esta es para mí dije ay mi envoltorito era siempre mi envoltorito bien contento arranca y dijo a más y la quiero yo como los caminos que digan estaba y toda la cosa y de rojo y ahí estaba la lavadora vieron cómo me emociono cuando yo miro las lavadoras y miro la cocina no sé por qué la melolenga pero es algo que me emociona mucho acá estaba el segundo cuarto y dijo la chiquilla melolenga la ashley mami este va a ser para mí le dije ay chiquilla ya sonrénse mejor de aquí porque cada que me dicen eso me entristezco acá estaba la recámara principal y yo dije ay para cuando esté casada pues se da que por ahí algún día me pienso casar no crean que no y también tiene un baño grandísimo lo que me encantó y mira con con cómo se dice con vista para allá para afuera claro hay que ponerle sus cortinitas y acá estaba el medio baño y los closet ay no miren cómo me emocionan estos closet ay no yo quiero hasta llorar porque yo quiero tener una casa de estas pero pues cómo le hace uno pues y esta es de tres recámaras dos salas y también tiene tres baños parece o tres baños y medio como les digo esos pedacitos yo los pienso hacer otras recámaras pues ya la haría yo de cinco recámaras y pues mira ahí fui me sonrajé para allá para la cama así como media tristecilla y dije no pues estas camas estas camas estas casas cuando irá a ser una para mí a menos que me encuentre un marido rico me pueda casar con él y dijo el envoltorio era mami aquí te puedes meter a bañar y estar viendo para allá afuera si tú quieres mami le dije ay envoltorio ya cállate porque me entristezco más hay que decretarlo mi chula no hay que rajarnos ahí me sentí un poquito decepcionada pero dije no te decepciones melolenga arriba arriba son rajal y tú lucha por lo que tú quieres y de que lo vas a tener mi melolenga lo vas a tener y de él el vídeo no vaya a venir acá a decir que nunca la voy a tener